¿Quién vive? ¡Cristo! Y a su nombre, ¡Gloria! Dios está aquí. ¡Amen! ¡Aleluya! Y yo cuando Dios está aquí, yo no sé qué hacer. Como yo no me atrevo a correr, yo soy trinco. ¡Amen! ¡Amen! No me vamos a ver corriendo porque soy muy trinco. ¡Aleluya! Pero Dios está aquí. ¡Amen! ¡Amen! Y sentimos la libertad de su espíritu. ¡Gloria a Jesús! ¡Amen! ¡Amen! ¡Aleluya! Dios tiene algo grande para ti. Y mira el que está en tu nombre. Dile, Jehová, pero díselo con todo tu alma y con toda tu fuerza. Dile, Jehová cumplirá su propósito en ti. ¿Cuánto lo creen? ¡Amen! ¡Amen! Yo les creo que bajo el poder de Dios, gente con enfermedades van a ser sanas. O ya están sanas. ¡Amen! Ya Dios lo hizo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias, Jesús! Dios cumplió su propósito en ti. Si Él lo dijo, Él lo hará. No hay que dudar. No hay que dudar si fue Él que prometió. Confía en sus palabras y tu tiempo llegará. ¡Ya cumplirá! Dios cumplirá. Dios cumplirá su propósito en ti. Si Él lo dijo, Él lo hará. No hay que dudar si fue el ejemplo de Dios. Confía en sus palabras y tu tiempo llegará. Él es el mismo. Él es el mismo, aleluya. Él es el mismo, aleluya. Dios cumplirá. Por qué tú durar. Porque tú durar. Porque tú durar. Porque tú durar. ¡Aleluya! Él lo ha cambiado su poder. Él lo ha cambiado su mamá. Y porque tú durar. Y por qué duro, si es confía, si no puedo sentir, si en lo digo, que lo hará. Y por qué duro, si no puedo sentir, si no puedo sentir, si no puedo sentir, si en lo digo, que lo hará. Y por qué duro, si no puedo sentir, si en lo digo, que lo hará. Y por qué duro, si no puedo sentir, si en lo digo, que lo hará. Y por qué duro, si no puedo sentir, si en lo digo, que lo hará. Una vez más. Ya para el favor, si en lo digo, y te hace. Ya para el favor, si en lo digo, si en lo digo, si en lo digo. Ya para el favor, si en lo digo, 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 que lo hará. Aram Mizuno Aram Mizuno Aram Mizuno Aram Mizuno Sigue creyendo y haces una unidad Bienvenido y a su nombre ¡Gloria!